¡Suscríbete al canal! Os voy a dar unas claves para que os sea más fácil conseguir el nuke ball Ese gol que consigue que el balón vaya haciendo cosas extrañas por el aire Que sea impredecible y la verdad que si se consigue hacer queda muy pero que muy guapo Lo primero y más importante para intentar hacer el nuke ball es seleccionar a un jugador Que vaya a tirar la falta, que tenga la habilidad de disparo sin rotación de balón No sé exactamente cómo se llamará esta habilidad en otras regiones Pero aquí en España se llama disparo sin rotación de balón Los jugadores que tienen la habilidad de disparo sin rotación de balón Son capaces de hacer esto con una mayor frecuencia, una mucha mayor frecuencia que el resto de jugadores Yo creo que con el resto de jugadores también se podría llegar a hacer Pero sería muchísimo más difícil Después de haber hecho muchos intentos he llegado a la conclusión de que si no llenas la barra de potencia a tope Es decir, si la dejas entre el 90 y 99% por así decirlo, rellena O sea, no la rellenas entera Yo he conseguido marcar más goles o que los disparos vayan mejor dirigidos de esta manera Cuando rellenas la barra a tope parece que se descontrola un poco Le pega con todo, pero con todo, todo Y normalmente el balón se suele alejar más de la portería Y cuidado que no estoy diciendo que si cargas la barra de potencia a tope no se pueda hacer el nukebol Sí que se puede, sí que se puede Como veremos en algún gol que va a venir justo ahora Lo que quiero decir es que después de todos los intentos que yo he hecho He detectado que a mí me va mucho mejor si no cargo la barra de potencia entera Una vez hemos rellenado la barra de potencia Hay que darle un segundo toque al cuadrado No mantener pulsado, sino un toque Pulsarlo una vez Y en qué momento hay que pulsarlo Bueno, pues yo después de haber hecho mil intentos Creo que el mejor momento para hacer esa pulsación del cuadrado Es una vez apoya el pie, el pie de apoyo Es justo apoyarlo y ahí le das Antes del pie de apoyo a mí la mayoría de los balones se me van Y si tardas mucho después también se me iban bastante O sea, es justo poner el pie de apoyo en el suelo Y el instante después ahí le das al cuadrado Y yo creo que esa es la franja de tiempo en el que más veces me ha salido a mí el nukebol Y esas son las tres claves principales para intentar conseguir el gol de nukebol Y bueno, esto que voy a decir ahora ya no es una clave Es más bien un consejo El nukebol no es una manera de hacer gol fácilmente O sea, que quiero decir que te sale muy de vez en cuando Los porteros paran bastante El balón se suele ir fuera muchas veces Quiero decir que no es una manera chetada de conseguir gol Ni mucho menos Hay que tener paciencia, hay que intentarlo bastante Y al final, pues, si consigues hacerlo Queda un gol La verdad que todo un golazo Y eso, paciencia Intentarlo muchas veces Y alguna vez al final saldrá ¡Suscríbete al canal!